Hola estudiantes, muchas gracias por venir. Si estás pensando en adoptar a un cachorro, tenés que tener en cuenta de que los cachorros menores a 4 meses son muy predispuestos a esta enfermedad, el parvovirus, el cual tiene una predisposición por ciertas razas, por ejemplo el rottweiler, el caniche y el doberman. Y el signo principal es la diarrea hemorrágica. Ahora, empecemos con este vídeo. El parvovirus presenta sólo una cadena de DNA. A los virus DNA los podemos clasificar entre los que miden menos de 50 nanómetros, entre los que miden 50 y 100 y los que miden más de 100. El parvovirus mide entre 20 y 22 nanómetros, es uno de los más pequeños. Ahora, además hay que tener en cuenta que presenta una cápsula icosaédrica. ¿Y cómo ingresa a nuestro cachorro? Ingresa a través de animales enfermos y a través de objetos contaminados. Y una vez que ingreso afecta a tres tipos de células, a los linfocitos, a las células del intestino delgado y en ciertas ocasiones también al corazón. Afecta a estas células porque tiene una predilección por células en rápida división celular. Ahora, cuando ataca a los linfocitos lo deja sin defensas a nuestro cachorro. Además, lo más importante es que en el intestino delgado están las criptas del hierbercum y destruye estas células. Y entonces se terminan lesionando también vasos sanguíneos. Y es acá donde se produce de esta forma la sangre pasa a la luz del intestino delgado produciéndose la diarrea hemorrágica. El principal signo es la diarrea hemorrágica. Ahora, esta diarrea está acompañada por obviamente una pérdida de líquido que lleva a una deshidratación. También hay pérdida de glóbulos rojos, pérdida de minerales y además esto muchas veces está acompañado porque disminuye la ingesta de comida. Deja de comer. Todo esto hace que haya una debilidad generalizada. Se encuentra la piel seca, ojos tristes. Ya no vas a poder jugar porque no va a querer jugar con vos. Y por otro lado, en ciertos momentos también va a haber una espuma blanca. Tenemos que diferenciar al parvovirus de otras enfermedades que también pueden provocar diarrea, como por ejemplo una parasitosis, un cambio abrupto de alimento, por ejemplo ingestión de alimentos no deseables como por ejemplo leche, como las sobras del almuerzo de las personas, frituras. Esas cosas pasan, lamentablemente. Además también tenemos que diferenciar lo del coronavirus. Ahora, hay características importantes a tener en cuenta. Tenemos la vellosidad intestinal, la microvellosidad intestinal. A ambos lados tenemos las criptas de Lieberkund. Ahora, el coronavirus va a afectar la punta de la microvellosidad, por lo tanto va a ser una enfermedad autolimitante. Mientras tanto, el parvovirus afecta a las criptas de Lieberkund, las destruye y afecta la auto regeneración del epitelio intestinal. Tenemos que tomar una muestra de materia fecal y realizar una ELISA, el cual es muy eficiente en los primeros 5 días post infección. También tenemos que realizar un hemograma, en el cual vamos a encontrar una linfopenia y una hipoproteinemia. Al destruirse la pared intestinal, muchas bacterias que están en el tracto intestinal pasan a sangre y provocándose una septicemia. El tratamiento va a depender mucho de en qué momento llega a la veterinaria. No es lo mismo que durante el día de hoy haya presentado la primer diarrea y en forma inmediata haya ido a la veterinaria, que es muy distinto que hace tres días esté con diarrea sin comer y como última instancia recién se lo lleva a la veterinaria. Son dos casos totalmente distintos. Acá el tiempo es muy importante. Muchas veces tiene que ir a internación donde se realiza una fluidoterapia, un control de la glucemia porque está sin comer, un control de la temperatura, ya que es cachorro y le cuesta regular la temperatura. Antibióticos debido a la septicemia y lo más importante una inmunoterapia, ya que los linfocitos lo más probable es que estén muy afectados, muy disminuidos. Ahora la prevención siempre es hacer una consulta pediátrica. Antes de los 45 días ya tenés que estar asesorándote con tu veterinario en qué momento lo vas a desparasitar antes de darle su primera vacuna. La alimentación es clave y por supuesto continuar con el plan de vacunación que te va a indicar el veterinario. Te cuento que si en tu casa hubo un cachorro que se enfermó de parvovirus, tenés que esperar dos años para que vuelva a ingresar un nuevo cachorro, ya que de lo contrario lo estarías exponiendo a que se enferme, ya que queda por varios meses e incluso hasta dos años el parvovirus. Tenés que desinfectar todo lo que creas que está contaminado con lavandina.